En un carnaval de Barranquilla hace dos años, nos vimos, pero nada pasó, yo estaba muy prevenida porque yo acababa de terminar con ese otro novio, entonces no quería que me hicieran chismes, menos con el hijo del expresidente, pues menos. Y coincidimos en el mismo sitio y los dos estando solteros, entonces dije, bueno, acá hay una oportunidad, entonces empecé a escribirle y empecé como a ver si logramos vernos durante el carnaval, que era realmente difícil porque en el carnaval hay mucha gente y muchos eventos. Y ahí fue como poco a poco traté como de buscarla, ella también me mandaba un par de mensajes y finalmente logramos estar en un concierto uno de los días juntos y esa fue la única vez que nos vimos. Y efectivamente como nos vieron cerca, me hicieron chisme y fue por el chisme que empezamos a hablar, porque dijeron, Gabriel Atafuri, estaban santos novios, 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 novios. Todo el mundo me preguntaba que si estaban juntos, yo decía que no, yo creo que la gente pensará que yo decía mentiras porque no le quería, le estaban cubriendo el secreto, pero no era verdad. Y fue ahí que empezamos a hablar, entonces yo le decía novia, él me decía novia y ahí empezamos como a salir, salimos dos veces antes de que cayera la pandemia. Un par de días después del carnaval fue que yo la invité a comer y fuimos a comer ya por primera vez y empezamos a hablar ya más serio. Siempre pues hubo mucho como coqueteo, pero los dos estaban como en momentos diferentes de la vida y digamos que llegó un punto donde se encontraron y han conformado algo muy lindo. La llegada de la pandemia los obligó a vivir bajo el mismo techo. Él se quedó en Bogotá un tiempo como para irme a cortejar, hasta que la mamá y el papá le dijeron bueno te vienes ya para Napoima, ya, se lo llevaron. Y él ya entrados en la pandemia dijo o me la traigo para acá o se enfrió la cosa. Y entonces me dijo que se me quería ir para allá y yo me fui para allá, muy valientemente. Pues uno normalmente conoce la familia de su novio o su novia muchos meses después de estar saliendo con esa persona, sabiendo que ya uno pues está un poco más, en una relación mucho más seria y estable. Y nos saltamos todos esos pasos y pues la traje a estar con mi familia encerrada en mi finca durante semanas. Allá era Napoima, nos cuadra. La gente normal conoce a los suegros en un almuerzo, ¿no? Como que van a almuerzan y chao, o hacen visitas a la casa y chao. Yo me fui a vivir con mis suegros en la pandemia. Buenas suegros, ¿cómo van? Aquí me vengo a mudar con ustedes. No, valiente, valiente. Pues al principio como que no entendían por qué yo iba a traer a una niña que nadie conocía a estar con nosotros en la cuarentena, pero pues yo les dije, miren, es una niña súper chévere, inteligente, que ellos veían que me gustaba mucho. Entonces pues mis papás, como cualquier papá que quieren a sus hijos, dijeron, bueno, tráela y acá la conocemos. Y bueno, pues si estás tan convencido que es una niña tan especial y tan importante, pues tráela. ¡Gracias!